Así impulsamos historias desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad Católica de Colombia. Soy Valentina Gutiérrez y esta historia comenzó en el 2021 cuando me vinculé a la universidad en el programa de Economía. Una de las razones que me hizo decidirme por esta universidad fue su planta docente, dado que la mayoría de ellos estaban vinculados al sector público y esto es una de las razones por las cuales decidí estudiar Economía. Durante mi trayectoria he logrado descubrir mi pasión por las políticas públicas. A raíz de esto la universidad me brindó la oportunidad de realizar doble titulación junto con otro programa. Asimismo he logrado desarrollar diferentes habilidades como el liderazgo, permitiéndome participar en diferentes eventos macro en la ciudad como la Feria del Libro. Todos esos proyectos los he podido desarrollar gracias al apoyo de la facultad, la cual me ha acompañado en mi crecimiento personal y profesional. Así como yo estoy impulsando mi historia, tú también puedes hacerlo en la Universidad Católica de Colombia. Universidad Católica de Colombia